Papu DJ Elegante que lo que Comienza a montoner y se me calienta el pico Vamos encapsulado al pari a ciento y pico Dame más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorres es bien rapidito Y le hago que mueva cintura Agarrada en la cadera Pa' meterle con locura Yo traje la verdadera Si quiere hacer travesura Haga tu ponte bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos tivo Pa' los giles Pa' la gata Aparte miles que me gato Con la banda más berraca Dentro el pari bacaneo Basileo, pariseo Le perreo Con los ojos colorau Mientras al otro le mando fuego Y me recebo Me revuelo Si me pego Pa' lo oscuro Le meto sin disimulo Pa' otra gira que me sumo Tumando dentro del humo Y me hace el humo que me fumo Me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Ehh Y lo pegaba en la pared Parece que le hace racata Racata Y sonando al RKT Y es que la noche me busca a mi Salimos en un coche Corté rally No tires retroche Y ponte pa' mi Que vamos a ir Pa' prender fuego la pita Cuando la cosa te lita Cuando subamos la nota Y cuando la gata te lita Ve como cachas rebota Pa' que yo no me resiste Y si su amiga se alborota Cuando nos vamos a la disco Nos paramos Fumamos Parando siempre en la esquina Lo que ando con la más fina Yo le mando todo trapo También le meto en la calle Aunque yo no se si papu Me permite a detalle 24-7 tibón Demoniado To' prendemos Pa' Preguntame si jodemos Le metemos con To' 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 Fumo no fuman To' 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 Tomándome un tinto To' 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 La noche es de preto La nota me explotó La rica me mató La base es de tono Tu novia mocha quebró Y elegante la rompió Será porque somos Gigi Gigi Acá llueven la Mishi Mishi Lo alumbró con mis brillos Brillo Ahora siga esto pille Pille Yeah, yeah, yeah Esta elegante que es lo que es guau Estamos claros Perri Papu DJ Esto no es letra rutina Sancion Miro papu Esto no es fácil Gracias por ver el video.